Danos unos segundos, que ya viene la sorpresa. Es por San Valentín. Ok, ya le vamos a dar la sorpresa. ¿Estás listo para darle la sorpresa a tu novio? Dos, tres, ya. ¿Qué pedo? ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas después de que te metiste con mi tía? ¿Qué te esperabas? No, 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 o sea, eso me va a salir bien caro. No, tú, o sea... Mira, yo no tengo la culpa. Ella no tiene la culpa que tú te hayas metido con mi tía, no tiene la culpa. Es que tu tía también, o sea, tu tía se demó. ¿No te gusta mi tía tanto que te la dabas? Pues sí, o sea, me encanta, pero contigo también. Ya están ahí. Me dijo que iba a hacer este caso. Ahí va, yo te ponía. Hola, ¿cómo están? Les tengo un reto por el 14 de febrero. ¿De qué? Sí. Vas a tener que ponerte esto en los ojos para Noe. ¿Pero cuánto es ahí o qué? Mira, son mil para ti y mil para ella. Ay, no sé, amor. Sí, amor, son mil pesos. Oye, hay que darle los dos mil a él. Va a valer la pena. No, está bien, o sea, yo lo voy a hacer por ella, pero no sé. O sea, no lo sé. Ándale, amor. ¿Estás segura, amor? Mira, podemos ir a comer con eso. Sí, mira. Bueno, lo voy a hacer por ti, ¿eh? Ok, ok. Entonces, ven, por favor. Te vas a tener que poner esto. Así. Me quedaba como flojo. No te preocupes, ¿así para qué? Así. Ok. Aquí está el dinero, todavía no te lo vamos a dar. Ok. Tú quédate ahí. Ahí, ¿así con las manos estiradas? Sí, así. ¿Nada más? Sí, danos unos segundos. Que ya viene la sorpresa. Es una sorpresa, es una sorpresa. Es por San Valentín. Ok, ya le vamos a dar la sorpresa. ¿Estás lista para darle la sorpresa a tu novio? Demasiado lista. Ya lo habíamos preparado. ¿Tú ya la conocías o cómo? Sí, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Digamos que me mandó un mensaje a mi Instagram. Ah, ok. Entonces, ¿te quiso dar una sorpresa, se lo quito? Sí, ya. Estira las manos. Estoy estirado. Te voy a voltear, ¿ok? Ok. Pero todavía no los abro los ojos. Ok, ok. Los tengo cerrados, amor. Voy a contarse a tres. Va. Pero ya. Una, dos, tres, ya. ¿Qué pedo? ¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperabas después de que te metiste con mi tía? ¿Qué te esperabas? No, 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 no. O sea, eso me va a salir bien caro. Ay, ¿qué piensas? Lo que viste a mí no me dolió. ¿Qué te esperabas? Luego tú, o sea, ¿qué? Mira, yo no tengo la culpa. Ella no tiene la culpa que tú te hayas metido con mi tía. No tiene la culpa. Pues es que tu tía también, o sea, tu tía se deshobica. Te mereces más que eso. Eres un poco hombre. ¿Por qué con mi tía? ¿Ya ves lo que provocas? Yo no provoque nada. O sea, todos estamos muy bien. Ella no provocó, tú fuiste, tú fuiste es el culpable. O sea, ya se viene que el 14 de febrero ya tenía algo de sorpresa para que... Ay, pues esta es tu sorpresa, esta es tu sorpresa. Ya hasta te besaba con asco. ¿Qué piensas? Que nunca me iba a dar cuenta. Si ni para eso sirves. Yo esperaba algo mejor, ¿no? Esta p... O sea... Ay, ¿qué te podías esperar? Es lo que eres. ¿No te gusta mi tía tanto que te la dabas? Pues sí, o sea, me encanta, pero... O sea, contigo también quiero estar. O sea, tú me haces feliz. Pero yo ya contigo no quiero estar. Y también para que lo vea mi tío, para que sepa con quién estar. O sea, grabando. ¿Y por qué estás grabando? O sea... Ay, tú cálmate. O sea, tú quieres, o sea... O sea, ella me pidió ayuda. Conmigo ni te vengas a excitar porque ella me pidió ayuda. Ella no tiene la culpa de nada. Tú solamente eres el único culpable. No, no está aquí. Suerte con tu carro. Pues sí, ahorita lo voy a tener que ir a lavar. No se va a quitar ya. ¿Y el dinero que miro se va a dar? No, no te lo va a dar. Lo siento, se lo voy a dar a tu novia. Pues mira, que se lo quede ella. A ti te va a hacer falta para que limpies tu p... carro. ¡Te vas a ir! ¿De verdad? ¿De verdad te vas a ir? Pues obvio. No m... Bye, 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 bye. Bye. Bye, vete en el taxi. Bye. Ay, no, no sé qué voy a hacer. Si te das cuenta, es un cínico. No vale la pena, no vale nada. O sea, si te engañó con tu tía, quién sabe con cuántas personas no te engañó.